Esperan que yo les dé respuesta, los vecinos quieren que yo les solucione los problemas de bache, los problemas de alumbrado, y básicamente estoy concentrado ahí. Me anuncia, el tribunal le resolverá, es lo que todo uno espera, que digan la verdad, y que le diluciden, y una vez que esté resuelto, se hablará sobre la base de lo que ya decidió la justicia. Pero si no, no tiene, digamos, para mí, ninguna lógica poder profundizar en eso. El Estado no es para incorporar a los amigos, allá de que algunos incorporaron amigos al Estado. Yo no, yo entiendo que el Estado es una institución que requiere de mayor compromiso para poder llevar adelante las diferentes actividades. Y eso quiere decir que si algunos de los que colaboraron conmigo hayan tenido mayor proximidad,